Hoy me encuentro en un lugar increíble en la región altiplano. Específicamente en el municipio de Venado. Me agarró la lluvia, pero realmente es un lugar maravilloso, lleno de historia. Imagínese usted, en este lugar, hace más de 100 años, se producían textiles, pantalones de mezclilla. Eran los más bonitos en todo el país. Se trata de la antigua fábrica de textiles ubicada en el corazón de Venado, en San Luis Potosí, con una arquitectura increíble. Realmente llegar a este lugar es transportarte al pasado. Actualmente es un centro cultural. La mejor parte es que es completamente gratuita la entrada. A mis espaldas se encuentra la casa de los dueños de esa antigua fábrica. Realmente vivían en medio de lujos en esa antigua edificación que se comprende por varias hectáreas en medio de la naturaleza. Realmente vivían en medio de la naturaleza.